Hola, soy Chepe Carlos de ALSV, venido de un nuevo video del curso de Blender en el cual estamos viendo a ustedes como editar videos desde el inicio hasta el final, vamos a enseñar parte por parte y estamos viendo diferentes cosas si subimos por acá, vayan a empezar el curso desde la parte de arriba o en la descripción en la página de la noche de programación está el curso completo, si este curso les gusta, recuerden darle a la mano para arriba en YouTube suscríbanse porque casi llegamos a los 10 mil y estamos muy por muy cerca en este video vamos a ver como crear los proxys, que es algo muy importante para trazar videos grandes o pesados un proxy es básicamente un video pequeñito que tenemos para poder cargarlo más rápidamente el video real es muy grande, podemos crear un video temporal que vamos a usar solamente porque estamos viendo las imágenes y cuando renderizamos o hacemos el video final, usamos el video correcto que es el que viene con el proxy o calidad más baja vamos a crear el proxy en diferentes folders y automatizados también en el futuro vamos a hacer un video de cómo automatizar la creación de proxys muchos software usan proxys porque internamente es mucho más fácil poder mostrar un video con calidad más baja que el video real si recuerdan, hemos dado así la configuración y hay un momento de cómo exportar los videos pero sería bueno también ver cómo crear este proxy voy a usar este video que yo creo que tiene una buena calidad y aquí tenemos un video que he bajado de internet, que es un video musical solo voy a mostrar unos cuantos clips para que vean que si es un video que tiene música tiene un baño, tiene gente que se mueve vamos a usar este video para nuestro tutorial hoy este video si yo lo jaló y lo pongo al principio algo que me faltó decir la vez pasada, que donde ustedes pongan la cabecera ahí va a ser importado el video que es muy importante saber ver yo lo pongo al inicio en el frame 0 y voy a jalarme ese clip de video ahora si lo doy play el video tarda un poquito y se traba como pueden ver, medio se traba en algunas partes porque está levantando el caché que tenemos aquí abajo nosotros podemos intentar reproducir un montón de veces el video hasta que el caché ha sido cargado completamente también es posible con este nuevo precargar caché que el caché ya esté listo, precargado el problema con eso es que siempre no fue de una manera perfecta nosotros podemos crear un caché a nuestra disposición y con la solución que nosotros queremos trabajar vamos a hacer clic en el clip de video vamos a venir a la parte derecha y aquí tenemos proxy y caché vamos a decir nosotros que queremos crear un caché en este caso seleccionar el video vamos a ir a seleccionar y podemos ver con que calidad queremos crear ese caché podemos crear un caché de 100% que va a ser la calidad normal que no queremos eso podemos decir que lo baje a lo mínimo posible yo lo pongo a lo mínimo posible como los videos lo usando como referencia nada más le damos a ok ahora ya está configurado el caché aquí también lo pone la cosa que ahorita solo hemos dado configurado el caché falta crearlo o compilarlo vamos a dar clic acá para empezar a crearlo aquí vamos a crear una barrita en la cual dice cuánto tiempo le falta para crear el caché los cachés se crean dentro del disco duro por lo cual se salvarán en un lugar lo podemos utilizar para próximos videos por si es un clip que utilizan muy seguido en otros lugares eso va a tardar unos segundos ahí se un estimado de cuántos segundos va a tardar el video no está en largo depende de la solución puede tardar más o menos por lo cual a mi me gusta crear los cachés antes de empezar a trabajar y hacerlo automáticamente ya creamos el caché ya la barra aquí que está aquí abajo ya terminó y si empezamos a reproducir el video se siente trabado ¿qué pasó? no hemos activado aún el caché debemos activarlo nosotros podemos en cualquier parte darle la tecla N y nos dará el menú aquí vamos a decir N con el mouse aquí nos va a quitar el menú ahí a la derecha vamos a activar este y podemos tener la herramienta del visor y visualizar los videos ¿verdad? vamos a irnos a View vamos a decir cuántos cachés queremos utilizar por defecto el caché tal vez esté creado pero no hemos dicho nosotros que queremos utilizar la emoción que usa el de 25% veamos cómo está la calidad del video la calidad del video se ve bien se ve bien los números si yo activo el caché se ven que todo se ve mucho más pixelado y apenas se alcanzan a dar los números recuerden este video caché solo va a servir cuando estemos preparando el video o editándolo cuando ya se renderice va a usar el video real esto solo es para ayudar para nuestra máquina pueda trabajar más hacia los videos y los clips que estamos utilizando nosotros un montón ¿verdad? si yo hiciera play ahora ahí se ve más rápido y ya se ve con la solución correcta que tiene el video que estamos trabajando y así ya creamos ahorita el caché y si vamos al folder donde estamos trabajando creamos un nuevo carpeta que es BL Blender guión bajo proxy y aquí adentro está ese video que fue creado que es el caché a 25% porque dice proxy guión bajo a 25 vamos a crear el caché para cada tamaño que necesitemos trabajar y ese va a utilizar cuando empecemos a editar el video este caché ya fue creado pero lo cual vamos a usar en otros proyectos ¿cómo activamos un caché que ya fue creado? que es algo que a veces es difícil de entender cómo se hace voy a cerrar lo que hemos trabajado ahorita para que empiece este 0 aquí tengo Blender este 0 voy a abrir otra vez la edición de video y me voy a jalar el video que ya hemos hecho caché lo voy a poner acá recuerdan como había movido la línea de tiempo en el segundo 2 ahí cayó el video y yo puse para adelante y para atrás hey no está cachado en la imagen primero tenemos que activar esto que no se me olvidó guardarlo y sería una buena idea hacer eso antes de empezar a trabajar voy a hacer otra vez Blender voy a abrir el editor de videos y voy a salvar por defecto que ya esté el caché activado para utilizarlo recuerden en N le doy aquí a View le voy a decir utiliza el caché de 25% por defecto archivo salvar salvar y hacen clic en salvar la próxima vez que abran el Blender ya va a estar guardado que va a usar el Proxy creo que en otro aquí dice Proxy 25 también dejé salvado que esté el panel esté abierto este panel no lo quiero en lugar N y luego voy a salvar para que la próxima vez no aparezca abierto ya no aparezca el panel voy a volver a poner el video en el frame que necesito voy a jalar el video y aunque tenemos configurado que usa el Proxy no usa el Proxy como ven está lagueando un montón el video para poder trabajar nosotros queremos decirle que el video queremos usarlo como Proxy para donde necesitamos irnos a la pestaña de caché que está aquí abajo se van hasta el fondo haciendo clic en el clip de video le damos así a nosotros que hemos que usar caché y ahora si se ve todo pixeleado y estamos usando el caché que hemos creado nosotros para trabajar en este video y si yo quisiera reproducir se va a ver con el caché porque se ve mucho más fluido verdad y se ve mucho más suave la animación que estamos trabajando eso es para poder crear cachés de antemano gracias a nuestro Patreon por el apoyo si quieren compartir en nuestro Patreon y apoyarnos el link en la descripción donde nos puede apoyar todo un dólar si no denle me gusta y eso le dirá a YouTube que este video es bueno para que otra gente pueda aprender este conocimiento este curso va a ser muy largo como no de partes por lo cual les recomiendo que vayan a ver la playlist de arriba y veamos el siguiente video soy Chepe Carlos de A.L.S.L.B nos vemos en el próximo video adiós que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.